Hola con todos chicos, soy SuperLGamer y voy a jugar este juego llamado Zombie Assault 4. Tiene un empiezo brutal como verán, hasta la canción es chévere. Eso será un zombie, no sé, le vamos a dar play. Es la primera vez que lo voy a jugar. Estaba gratis en la tienda de Steam así que dije ¿por qué no? A ver, puedo crear dos caracteres pero vamos a crear uno. A ver, para los que no lo sepan, mi color preferido es el amarillo. Bueno, esto no es amarillo, es un medio naranja, no sé qué, pero ahí. Pesado confirmar. Escoger carácter nombre. Vamos a ir. SuperLGamer. Confirmar. Oh, una nave. A ver, dice Curious. Control Militar de CDMAT. Bueno, no sé, está pasando rápido así que me lo puedo crear. No sé qué es esto. Level 5 Biofaser Detection. Ah, nivel 5 de detección de... de contaminación. Ya, no sé. Creo que mis armas son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y no sé qué. Supongo que estos números son los niveles de contaminación. Ahí, verán. 1, 2, 3, 4, 5, todos son críticos. A ver, cargando, dice. No sé de qué trate, chicos, pero esperemos. Ahí estoy. No sé con qué me muevo. A ver. Con esto vamos a la izquierda. Derecha. Arriba. No entiendo bien, pero bueno. No sé. No les puedo esparcir. Ah, esta es una reja. Ya. Ya. Y no sé qué tengo que hacer. Solo detener. No sé si tengo vales infinitas o se acaban. Pero veo que va bajando un número ahí en el medio. Como verán, dice 23 de 3.900. ¿Qué pasa si rompo eso? Estoy cargando las balas ahorita. ¡Mire! ¡Uno grande! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Está rompiendo la reja! Ah, ya entendí que tengo que hacer con esas minas. Las tengo que romper, chicos. Esas minas que ven ahí. Esas minas de verdecito. Esas. ¿Qué es eso? No sé cuánto tiempo tengo que aguantar. Voy a ver si tengo alguna otra arma. Acá están rompiendo esto. Hay que tener cuidado con estos gordos porque rompen la reja y evito. ¡Muere, muere, 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 muere! Ya está. No sé por cuánto tiempo tengo que hacer esto. Me han dado dinero. ¿No? Sí, dinero. Entonces se pueden comprar armas. ¡Uy, cuidado! ¡Vienen varios! ¡Vienen varios! ¡La otra roja se me están tumbando! Dice, gana el bot final. Ahí está el bot final. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Muere, maldito! ¡Oh, me están! ¡Suéltame! ¿Han visto esos bichos? Dime que tengo bombas anticlip. ¡Vamos! ¡Vamos, cómo tiro las bombas! ¡Vamos! ¡Vamos a romper esto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Alejate de mí! ¡Carga, maldito! ¡Carga, carga, carga! ¡Carga, carga! A ver, eso no va a pasar. ¡Ah, no puede pasar por ahí! ¡Acá hay dinero! ¡Rompió la puerta! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya está! ¡Dos finales acabados! ¡Ah, wow! ¡Ese ha sido quema! ¡Ese ha sido quema! ¡No lo sabía! ¿Y ahora dónde hay que ir? ¿Hay más? ¿Qué es eso? 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 ¿Está temblando todo? ¡Ah, ya está! ¡Misión completada! Estos chicos, creo que pueden jugarse de 4 a la vez, creo. Estos chicos, creo que pueden jugarse de 4 a la vez, creo. He leído algo. A ver, tiempo, 3 minutos. Tienes 12. Muerte de 7 de 6. No he muerto de ninguna vez. Trash de 7 de 7. Ok. Mmm. Level 1. Discripción. Más 100 de vida. Una caja de fuerza. A ver, ¿qué tiene esta caja de fuerza? Dice 1 de 2. Quiere decir que... No sé si me pasa una, porque éste debe estar por allí o no. A ver, mantener. No entiendo bien de las armas todavía. La primaria. Ah, en la primaria. Tiene 100 municiones. 8 repeticiones por segundo. Esta. 9 repeticiones por segundo. Pero tiene solo 60 balas. Y me hace correr menos rápido. Ya, con esta puedo ir rápido. Creo que la puedo jalar de acá. No. ¿Cómo la hago secundaria? Quiero secundaria de esta. No. No. Parece que no puedo. No sé cómo, bueno, ponerla todavía. Así que... Voy a dejar así. Ah, sí. Sí me han dado los dos. Abrir segunda acá. A ver, me han dado pantalones. ¿Vender o mantener? Mantener. Mantener. Día 1. Un Titanium Box. Daily Rewards. Continuar. Nueva arma recibida. Aquí para esto. Aquí para esto. Aquí está. A ver, armas. Ya. Como efectivamente era así como lo estaba haciendo. Pero no me dejaba en la anterior pantalla. Ahora sí. No sé cuántas armas pueda llegar a tener. Aún no lo sé. Voy a mantener estas mismas. Vamos a continuar. Se pueden venerar, hemos visto. Pero vamos a conservarlas. Por 5. Ultra rara. Visitar tiendas. No, no quiero gastar plata, chicos. No me gusta gastar plata en juegos. Comprar revividas. WTF. Mira, ¿y ahora qué hago? Quiero jugar. Vaca. No. Single Player. Vamos a la 2. A jugar. A ver, una más, chicos. Y de ahí, si les gusta el juego, pues lo sigo subiendo. A ver, son noticias de que están tratando de resolver la crisis que hay. Ya, le he dado clic porque esas cosas se aburren un poco. A ver, ahí está. ¿Qué dice? Presiona QE. Oye. A ver. Ah, ya, ya. Ya vi. Tengo que avanzar aquí o mantenerlo. Vamos a avanzar a lo macho. A ver. Cuidado, cuidado. Vienen, bien. Muchos, vienen muchos. No, no, no te acabes. ¿Cómo te ve la bomba? Ay, ay, ay. Dinero, dinero. Los zombies tienen dinero, chicos. No sé dónde hay que ir. Estas flechitas indican que aquí. Ya escucho un zombie por allí. Muere por allí. Ahí, vamos a cambiar de arma. No sé qué es esto. A ver, vamos por acá. Estamos siguiendo a la flecha. 17 de infinito. Acá. La puerta de la terminal está. ¿Qué? No sé qué dice. ¿Cómo se abre esto? Con él. No. Con esto también. De arma también. Ya, con esto me muevo más rápido. No sé qué hay que hacer, chicos. Acá. No, nada. Nada, 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 nada. Creo que es por acá. No. Sí. No, 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 no. Te acabes. No. Por poquito. Ahora sí, debe estar. Voy a cambiar. Bueno, esta arma también la pongo para caminar más rápido. No sé qué me he puesto. He activado uno. He apretado uno y se ha activado algo. Como verán, están brillando de amarillito por acá. Aún no sé por qué sirvan. Cuidado, cuidado esos bichos. Acá hay una, una maleta de curación. No sé cómo se coge. Supongo que soy nuevo. No sé dónde veo mi vida. 2.300. No sé cómo se cogen las cosas. A ver. Coge eso. No, nada. Seguimos avanzando. Uy, ¿de dónde salió eso? Cuidado. Cuidado, cuidado. Se acabaron las balas. Ya. Vamos bien. Eso de curación no lo puedo coger porque creo que estoy perfecto. Crea. ¿Qué hay acá? ¿Cómo ellos han salido de acá y yo no puedo salir? No entiendo. Yo no puedo entrar, crea. A ver, sigamos por aquí. ¿Qué hay? Monstritos. Carga, 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 carga. Ya. A ver, vamos a cambiar de armita. Esta es otra arma. No sé qué es esta plantita. Supongo que es como residentes, pero no sé cómo recoger cosas. Veo que esta arma mata más rápido. Uy, uy, cuidado. No se ve, no se ve. Carga, 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 carga. ¿Viene alguien? No, nada. Acá hay grada. Tengo que bajar. Uh. A ver que aparece un monstruo nuevo por allí. ¿Puedo coger eso? No, porque estoy nuevo. Cuidado, cuidado. A ver, vamos por aquí. Get on the surface. Es un tren. ¿Entrarán cosas por aquí? No creo que entren cosas por aquí. Pero tuve que con sangre. A ver, ¿y por dónde voy? Por aquí. Sí. Oye, están entrando por todas las puertas. Cuidado, cuidado. No. Me están dando. Ahora sí. A ver, rápido. Armas. Ahora sí me han bajado bien. Sale, ¿por qué no puedo salir? Yo no puedo salir, pero ellos pueden entrar. Qué raro. No, hay que seguir por aquí. Ah, creo que tengo que llegar hasta allá. No me permite abrir. Supongo que se va a abrir cuando lleguemos al otro estacionamiento. A ver. A ver. Ábrete. Cuidado esas cosas. Cuidado esos bichitos. No me quiero quedar sin balas. A ver. R como cargo balas. Así, con R. Exactamente. Avanzamos al otro vagón. A ver. Y avanza el tren otra vez. Supongo que acá también vendrá un boss. O tal vez no. Yo no sé. Qué interesante. Qué interesante el juego, eh. Sería un poco más realista si fuera así. Uy, uy. Vienen esos. Vienen dos bordos. Vienen dos bordos. Vienen dos bordos. Tengo que estar la granada, sí o sí. Granada. Granada, 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 granada. A ver. Tomen. Ahí está. La granada, tío. A ver. Seguimos por aquí. Si un boss viene en este vagón tan chiquito, creo que me destroza. Efectivamente. Ahora sí puedo comer el botiquín. Porque 2.300 es mi vida máxima, como está de arriba. Y 100 es mi energía, que no sé para qué sirve la energía. No tengo vida. A ver qué viene ahora. Voy a pararme aquí al medio. ¿Qué es eso? Con escudo. WTF. Ah, sí puedo salir por acá. Uy, uy, uy. Me están andando. Au, 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 au. Esos tienen escudo. A ver. Ahora sí puedo salir. Ya está. Vamos a cargar. Por si acaso. Ya. Vamos por aquí. Dinero, dinero, dinero. Todo por el dinero. Ay, mi dinero, mi dinero. No sé si el dinero es importante, pero es dinero. No sé para dónde tengo que ir ahora. Estoy yendo de frente para ver qué hay. Más zombies. Uy. Granada. Mala granada. Granada. No. Se acabaron las balas. Se acabaron las balas. Se acabaron las balas. Quédate ahí, panzón. Otra vez se acabaron las balas. Cambiar de arma. Muere, 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 muere. Se acabaron las balas. Cuidado, cuidado. Cambiar de arma. Uy. Me ha regresado sin querer. Tengo 0-0 de esa. No me queda más que esta. Vamos. No sé si se reiniciará o se quedará con ese ahí. Muere, muere, panzón. Ya está, murió. Sal de acá, dicho. Ya está. Acá hay más gastritos. Me ha bajado poco. Hay que seguir adelante. 16 de... Bueno, aún tengo muchas balas de estas. Se acabaron, se acabaron, se acabaron. No me gusta cuando se acaban las balas. Estos de fuego son muy molestos. ¿Qué es esto? Granadas. Bien. Me han dado cuatro granaditas porque creo que tenía cero. A ver, dinero, dinero, corre por el dinero. Cargar, cargar. Esta arma se demora mucho más en cargar. No sé a dónde hay que ir exactamente. He visto que se son vida escupida a otros. Son vida... ¡Ay, el ácido! Cuidado, cuidado. Parecen aliens ya estos. A ver. No sé, pero hay una flecha que me indica que vaya por allá. A ver, cerramos. Me están reclamando por el directo de... Clash Royale que no ha podido empezarlo el día de hoy porque... Lamentablemente el internet está fatal. Al menos que se haya arreglado ya cuando termine de pasarme este stage. No sé a dónde hay que ir chicos. Acceso desnegado me ha hecho. ¿Dónde hay una opción que me indica a dónde ir? No lo entiendo. A ver, vamos por aquí. Ahí hay zombies. No trancado. Creo que hay que ir por allá. Por allá abajo. A ver, esto me indica por aquí, por aquí, por aquí. Esto me indica aquí. Tengo que ir aquí, pero ¿cómo? ¿Cómo entro ahí? Ya, se supone que tenemos que ir ahí, pero no sé cómo activar eso. Supongo que matándolos de acá abajo se activará. Pero como verán, hay una flecha que me indica que vaya para allá. Vamos a ir por acá abajo. Joder. Hay que matar estos. Mira, hasta el carro explotado no lo sabía, pero explotado. A ver. No hay nada por aquí Ahí hay dinero Voy a ir por ese dinero por supuesto chicos Voy a cargar aprovechando que hay Lempitos por ahí Ya En teoría he matado todo Ahora Si veo una flecha azul en el mapa ¿Se puede ir por acá? No Tengo que ir donde estaba Pero no sé cómo abrir la puerta A ver voy a ir más por acá No he ido por acá, voy a ir por acá De alguna manera tengo que abrir la puerta Ya me he pasado por acá No hay nada por aquí No hay nada, no Ya no hay nada por aquí, voy a ir por arriba donde me regresé Tal vez haya algo No estoy seguro A ver el mapa indica que pared, pared Y acá hay algo Esto es lo que me he olvidado No, era solo dinero Entonces en teoría ya está todo Y solo tengo que ir a esa sala de ahí He escuchado corriendo a alguien ¿Han escuchado? Ya vamos por aquí Ven ese puntito rojo Tengo que llegar ahí a ese maletín de ahí Bueno, ese maletín de ahí es una cura Ah, se puede entrar por acá ¿Qué sí o qué soy? Acá hay una puerta, miren Sabía que me olvidaba algo Ya está Cargamos Esto es abrir eso Ya está Acceso permitido Vamos por ahí Ahora sí chicos Vamos aquí ahora en estas salas Uy, uy, uy Cuidado ¿Qué es eso? Dicen Tú tienes 60 segundos Antes que la operación De desinfectado empiece Tengo 60 segundos Uy, uy ¿Qué es esto? Muere, 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 muere No hay que pisar ese verde que es ácido ¿Y qué hago? No sé para qué sirve esta silla Vamos por aquí No hay que pisar ese ácido No sé qué es esto No es una vacuna, dice ¿Qué hay aquí? Ay, ay, ay No, no, no Rápido Me estoy muriendo No me gusta cuando se acaban Con las balas así repentinamente Quede aquí, quede aquí No hay nada Por gusto he entrado acá Solo Ya, acá hay un Botequín de curación Muy bien Uy, corre, corre Dice que la operación ha empezado Misión fallida Me he demorado un montón Uy Bueno chicos Espero les haya gustado He fallado esta misión Pero la volveré a repetir No olviden suscribirse Y dejar su super like chicos A ver Voy a poner la meta De 50 like Y subo una segunda parte De este juego Que está brutal Así que nos vemos chicos Adiós No olviden suscribirse ¡Gracias!